El color de tu piel, de mi piel, quise encontrar la materia de verte y amor, no la hay que ir sin el mar. Vete contigo, tu reto es normal, vete conmigo, vete a ver, todo es tu edad. Lo que Dios quiera, no me toco llorar, no me olvidar, hoy me puse a observar el espacio vacío que está, y no estará. Tus manos balonadas abajo, tu cuello, tu amor, y tu espacio, el tiempo. Tus manos balonadas abajo, no me olvidar, hoy me puse a ver, todo es tu edad. No me puedo llorar No me puedo llorar Y si te vas Ven de conmigo No me puedo probar Y ser el testigo que te atreve No me puedo llorar Lo que Dios quiere dar No me puedo llorar No me puedo llorar Y me puse a pensar Como fue el color de tu piel En mi piel